Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a RCBP Weekend. Ya sabía que aquí le vamos a dar muchos consejos para que pase el fin de semana muy divertido en compañía de su familia, amigos, o usted solo, ¿por qué no? Y empezamos saludando a Moni, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, sí, muchas gracias, muy bien. Qué bueno, Anita. Hola, ¿qué tal a todos? Y Cris por acá que también nos trae un proyecto bien interesante, ¿no? Sí, Jess, vamos a ver al ratito que les tenemos que dar. Pues muy bien, yo los saludo, soy Jessica Pacheco y comenzamos ya porque esta es la última semana que usted va a poder disfrutar de los chiles en nogada, que ya le hemos dicho es mi platillo favorito. La verdad, la verdad que sí, es este último mes, septiembre es el último mes para probar este delicioso platillo que es típico, digo, creo que todas lo hemos comido y este, y tenemos un este, hicimos una selección de restaurantes muy padres, que son como los típicos en donde el chile en nogada, de verdad, no se lo pueden perder. Entonces, este, chequen esto, por favor. El chile en nogada, platillo típico de la gastronomia mexicana, es considerado uno de los más finos y representativos en el mundo. Gerardo Vázquez Lugo, chef y propietario de Nikos, nos muestra la preparación de este platillo y el por qué su restaurante es el favorito de muchos. Sus ingredientes principales son chiles poblanos, nuez de castilla y la granada. Al tradicional relleno se le agrega ajo, cebolla, jitomate y carne. Todo esto se deja resecar y poco a poco se integran los piñones, almendras y frutas. Los chiles se tateman a fuego directo para después pelarlos y limpiarlos. Una vez rellenos, si los prefieren capeados, se bate un huevo y se pasan por muy poca harina. Así se obtiene un capeado muy fino y delgado. Ya listos, se bañan con la nogada, se decoran con la granada y nuez fresca. Cada orden se presenta sobre platos de talavera. La frescura, la receta casera y artesanal es lo que distingue a este platillo de Nikos. Con imágenes de Sergio Bejarano, informó Ana Carvallel. Pues, ¿qué tal? Padrísimo, ¿no? Me encantó mucho. ¿Qué tal? ¿A poco no se les antojó? No, muchísimo, claro. Hay como tres, no hay una receta fija del chile en nogada. Todos los chefs coinciden que cada uno lo hace como a su propia interpretación, estilo, etc. Porque no hay una receta original 100% al chile en nogada. Nos decías que también hay chiles vegetarianos, ¿verdad? Claro, los restaurantes, por ejemplo, está el Paxia, está el Cardenal, que es muy famoso para los chiles, está Azul Histórico, está uno que se llama Angelopolitano. Y cada uno hace su versión. Hay desde, para los vegetarianos, sin carne, con carne de cordero, hay diferentes. Diferentes, o sea, la nogada dulce. Lo que sí es que es un platillo completo, de verdad, con un chile en nogada, ustedes tienen ya una comida completa. Porque además del chile, está el relleno, que dependiendo si tiene fruta, carne, pues ahí está la proteína. Hay unos que vienen capeados, que el capeado de verdad deja muy satisfecho. Nosotros acabamos de ir a Paxia a probarlo. Cenamos un chile en nogada en Paxia y yo no me podía dormir. Ya me quería regresar caminando a mi casa, porque de verdad es un plato muy completo y muy rico. Y el de Paxia es el que no tiene carne, está relleno de puras frutas, ¿no? Ajá, eso está relleno de puras frutas, 100%. Es una presentación muy bonita, acuérdate ya es de su plato, bañado en oro, una presentación divina. De hecho, lo presentan con, ellos se basan en una historia del historiador y arqueólogo Eduardo Merlo, que encontró esta receta, este pergamino, que está en los registros del siglo XVIII. Entonces, como que en ellos se basan para hacer su chile en nogada. Entonces, está muy padre y cada platillo viene con esta historia, para que sepan todos de dónde es el chile en nogada. ¿Y sobre cuánto están los costos? Pues varían entre los $250 hasta los $350 pesos, ya depende del restaurante, etc. Si lo quieres con nogada dulce, vegetariano, con carne de cordero, entonces, bueno, hay para todos los gustos y para todos los que quieran. Pues vale la pena muchísimo ir a probarlo, porque ya va a acabar el pie y la verdad es que yo no me quiero quedar con las ganas de probar mi chile en nogada. Buenísimo, pues seguramente vamos a ir otra vez para probar otros diferentes estilos y esa es una propuesta gastronómica. Si usted quiere pasar un fin de semana delicioso, pues aquí está la opción. Pero, si lo que quiere es algo un poco más cultural, Mónica nos va a llevar a dónde. Pues sí, ya hablando aquí de cuestiones históricas, para todos los coleccionistas y amantes de las antigüedades, se presenta la primera edición de Sonamaco Salón del Anticuario. Vamos a ver qué nos presenta. Sonamaco abre su más reciente proyecto, Salón del Anticuario. Aquí se exponen piezas antiguas y excentricidades. Platicamos con Célica García, directora del salón. Bueno, decidimos hacer Sonamaco Salón del Anticuario, ya que vimos una necesidad del mercado de antigüedades, en promover las antigüedades y también en dar un foro y un espacio de exhibición a los anticuarios ahorita mexicanos, a futuro a nivel internacional, que no tenían como un lugar, una plataforma en donde exhibir y vender. Hay objetos de muchas diferentes épocas y de muchos países. Tenemos, hay muebles, hay lámparas, hay esculturas, hay pintura, espejos, decoración, hay objetos, talavera, plata. De acuerdo a sus intereses, cada anticuario muestra sus más valiosos objetos. Veamos algunos. Es una silla palanquín, siglo XVIII. Las utilizaban en aquella época para transportar cortesanas. Es una pieza muy interesante, rara, porque ya no las podemos encontrar. Es una pieza casi de museo, viene de Europa. Y bueno, lo que podemos ver en la pieza es que tiene los retratos de las damas de la corte, que era lo que se utilizaba. Y bueno, el escudo de la familia. Y bueno, en general, llevaba un par de travesaños donde ven las piezas. Y cuatro pages cargaban a la persona que iba dentro de la silla palanquín. Tenemos aquí unos documentos de Diego Rivera. Principalmente son sus calificaciones cuando estudiaban Bellas Artes. Y entrese calificaciones de 1901, más o menos. Y bueno, pues todas eran muy buenas. Desde niño ya se le veía ahí la capacidad que tenía. Tenemos también unos documentos del cementerio donde enterraron a su hijo. Hubo un niño que de bebé se murió, con su esposa Angelina. Con imágenes de Gustavo Gres, informó Mónica Vásquez. Este fin de semana se presenta a Sonamaco Salón del Anticuario en el centro Banamex, en la sala D, en el piso 2. Cuesta 100 pesos por día. El día sábado se va a presentar además una plática sobre antigüedades. Para todos aquellos que quieran saber qué es una antigüedad, cómo reconocer si es de verdad una antigüedad o si nada más nos están vendiendo algo que parece antiguo y que le están adjudicando a alguien más. Además, este sábado se va a poder enterar y se va a poder profundizar más en el tema. Termina es viernes y sábado, cierra a las 9 de la noche y el domingo cierra a las 6 de la tarde. Este es el mismo lugar donde se presentaba la zona de arte contemporáneo, la Feria Arte Contemporáneo Maco, que es muy famosa y que igual... Y que también creó Celica García. También creó Celica García, la persona entrevistada. Así es. Y si tú vas, ¿qué es lo que vas a poder hacer? O sea, ve, comprar... Ve y comprar principalmente lo que ellos quieren. Pero, pues, si te gusta mucho la historia o si te gusta mucho el arte, es un muy buen lugar porque se traen objetos que en algunos museos de México no se pueden encontrar. Solo, por ejemplo, como en Franz Mayer, que era este gran coleccionista, que era también banquero y que tuvo una colección de muchas piezas de distintas cosas, desde talaveras, muebles, vajillas, cuestiones religiosas, se pueden encontrar aquí también en el Salón del Anticuario. En México no, apenas está comenzando el auge, pero, por ejemplo, podemos ver estos programas de televisión en que están valuadores y van peritos sobre objetos de la historia, ¿no? Y nos platican del valor de la historia. Es algo que viene de Europa, después pasó a Estados Unidos y está llegando a México pues para toda la gente que le gusta coleccionar o decorar su casa de una forma muy específica porque son objetos que se deben de poner como una decoración central. Entonces, pues para todo ese público es perfecto. Claro, ¿no? Y me imagino que hay precios de todo, ¿no? Desde, o sea... La mayoría es caro. La verdad es que, por ejemplo, hay una cama china muy, muy linda que está sobre 100 mil dólares o la colección de Rivera también trae unos 40 mil. Pero, pues, yo me acerqué como a los pequeños marfiles, pero me decían bueno, este es un marfil de elefante y este es un marfil de un mamut. Entonces, el hecho de que sea un mamut ya lo eleva muchísimo de precio, aunque sea una cosita de este tamaño. Pero, sobre todo para ver y acercarte a este tipo de antigüedades que sí hay en México, pues, estas son traídas de Europa. Yo creo que son opciones que, aunque no tengas los 100 mil dólares para comprarte una cama china, sí puedes acercarte a la historia. Es un paseo muy rico, porque además van a estar los anticuarios explicándote el origen de cada pieza, de dónde viene. No tienes que comprarle, por ver no se paga. No, no se paga. 100 pesos, un empecil. Es la primera vez que se presenta en México este salón del anticuario. La verdad es que vale mucho la pena que vayamos a ver quién es. Yo sí me voy a dar una vuelta, porque si son amacues de gran calidad, ya me imagino que esta feria también va a estar espectacular. Y pues, usted des una vuelta y ya después nos platica cómo le pareció y si seguimos por ese lado. Ahorita vamos a hacer un corte muy rápido, pero antes de eso le quiero avisar que ya está a punto, ahora sí, de realizarse uno de los torneos de golf más importantes de la temporada. KPMG Excelsior Invitational tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre. Así es que no se lo pierda, aquí le vamos a tener todo el detalle de lo sucedido. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.